¿Qué es oxcarbacepina y para qué sirve? Oxcarbacepina es un anticonvulsivo que da tratamiento a pacientes con crisis convulsivas parciales así como las convulsiones tónico-clónicas generalizadas en niños y adultos. Se puede usar en monoterapia, es decir, solo o con combinación con otros medicamentos para tratar tales crisis. Asimismo, oxcarbacepina es capaz de tratar el trastorno bipolar. ¿Cómo funciona la oxcarbacepina? Oxcarbacepina actúa sobre los canales de sodio, bloqueándolos. Hacer esto provoca hace que se suprima el foco convulsivo y evita que se extienda a otras áreas del cerebro. Una crisis convulsiva sucede cuando hay un fallo temporal en la actividad eléctrica del cerebro, generando demasiadas señales eléctricas. Oxcarbacepina regula las células nerviosas del cerebro. Dosis de oxcarbacepina. La vía de administración de este fármaco es oral. Si bien la dosis debe ser particular para cada caso y el médico es quien debe proveerla, de manera general se prescribe de la siguiente manera. Adultos, dos tabletas de 300 miligramos cada una dos veces al día. Con o sin alimentos. La dosis se puede ajustar según la tolerabilidad del paciente. Niños mayores de 6 años, 8 a 10 miligramos por kilo dos veces al día. Con o sin alimentos. La dosis se puede ajustar según la tolerabilidad del paciente. Para la presentación en solución, se debe seguir el gramaje indicado en la forma de tabletas. ¿Qué es Trileptal? Trileptal es uno de los nombres comerciales de la sustancia activa, oxcarbacepina. Novartis es la empresa farmacéutica que la produce, y su precio y accesibilidad debe ser establecido por un médico especialista. Trileptal puede ser encontrado en tabletas y solución. Los estudios han demostrado que la administración de oxcarbacepina durante el embarazo puede provocar retraso en el crecimiento del feto o defectos de nacimiento. Por lo tanto, si la madre está en tratamiento al quedar embarazada o lo necesite durante esta etapa, el médico debe evaluar a profundidad el riesgo-beneficio. Respecto al periodo de lactancia, se ha demostrado la excreción oxcarbacepina por la leche materna, por lo cual se recomienda suspender el tratamiento o la administración de leche al neonato. Oxcarbacepina y alcohol. La combinación de oxcarbacepina con alcohol puede potenciar la somnolencia provocada por el medicamento. Por lo cual, el paciente debe suspender cualquier tipo de bebida alcohólica durante el tratamiento con este fármaco. Contraindicaciones de oxcarbacepina. Oxcarbacepina tiene una lista de restricciones y riesgos que deben considerarse antes de iniciar su uso. La omisión de alguna de estas recomendaciones puede provocar efectos negativos en quien lo toma. No tomar en caso de Hipersensibilidad a la sustancia activa oxcarbacepina o carbamazepina. Precaución en caso de Insuficiencia hepática. Insuficiencia renal. Toma de diuréticos. Padecer edema. Enfermedades cardíacas. Nivel de sodio bajo. Uso de medicamentos anticonceptivos orales. Oxcarbacepina puede ocasionar que no funcionen Efectos secundarios de oxcarbacepina. Como cualquier otro medicamento, oxcarbacepina puede producir en un pequeño porcentaje de personas una lista de reacciones adversas. Fatiga. Mareo. Dolor de cabeza. Somnolencia. Náuseas. Vómito. Diarrea o estreñimiento. Alteraciones visuales. Boca seca. Pérdida de apetito. Aumento de peso. Depresión. Existe un reducido número de personas que desarrollaron pensamientos suicidas al tomar oxcarbacepina. Por ello, se recomienda que durante todo el tratamiento, el médico y la familia del paciente vigilen su evolución mental. En el caso de la salud, el médico y la familia del paciente vigilancia. En el caso de la salud, el médico y la familia del paciente vigilancia. Gracias.